Bueno, hoy estamos acá con Griselda, venimos a ver su pedazo. Yo no puedo repetir lo mismo. Y otra cosa. Griselda, ¿vamos allá? Le voy a hablar algo de lo que dijo la suciedad. Allá a la sombrita vamos. Pregado. Aquí está el terreno de Griselda. Está potente. Griselda, falta el cerco, va. Sí. Para que se mire. Mire, ¿dónde? Ajá, pero como yo pedí a vos también que me vieran a medir. Sí, pero de aquí sale la casa del nene que tiene el cerco. La de la Keili, Tapial y la de don Sr. Gladys. ¿Y de ahí todas están? Por acá llega Madrid. Sí le falta el cerco, va. ¿Cabal ahí dónde está el hoyo, digo yo? ¿Dónde está el hoyo debajo? Sí, te digo aquí. ¿Y de ahí ves? Recto. Y aquí es el que tiene la entrada. Sí. A ver. Aquí la entrada para acá, va. Ajá. Por eso dice que está el cebollo ahí. Sí, para acá, ve. Por eso, va. Así me dice. Griselda, la tenemos acá porque le tenemos una sorpresa. Así. No sé quién. Una gran sorpresa. Vamos a ver. Vaya, Griselda. Prepárese, Griselda. No se vea a desmayar. Voy a traer el regalo grande. ¿Le tapamos los ojos o no? Va, pero pónganla allá enfrente. La iri porque si no la va a agarrar con la jaz y ya no. Sí, mejor la jaz y un poquito alejadita. A ver si va a comer. No, ¿por qué se da la vuelta? No, por allá fue. La iri va a dar la vuelta. La nalga, me está emocionando. Ya, va a comer primero. No, cierre los ojos. Inhale, exhale. Mira, me ni que la boca le va a tomar. Los ojos. Usted tranquila. ¿Qué se imagina, Griselda? Un ramo de rosas o un peluche. No sé, cualquier cosa. No, no sé. Nada, nada. Cuando se vio un ramo de rosas, me la puso enojada. Se va a apurar. A ver qué es, me lo traigo. Se le borró la sonrisa. Toque, toque, toque. Toque. ¿Ya tocó? Sí, sí. Pues sí. Pues sí, es el tío, pero lo que le tocó no es el tío. Pero no tienes que hablar para que ella... Pues sí, a la ir para escuchar qué es su voz. Va, toque. Toque. Ahorita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un monte. ¿Será que está viendo? Sí, está viendo. No. ¿No está viendo? Está viendo. Tapadito a los dedos. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Hasta la bosa se quiere comer. ¿Quiere que le detenga a eso? ¿Qué pecado? Yo le dije. Voy a... Ajá. ¿Lo contrario? ¡Ah! ¡Dairi! No puede. Ay, sí. Ay, sí. Es chiquito su Номotor. ¿Qué hijo de... ¿A qué le da a partidos? Ya se ha visto un poido. ¡Tíralo! Para acá. Me costó. Métaselo. A la boca. Hay una basura aquí. ¿Qué? Ah, vaya tío. Está bien limpio. Pero el de... Se haga así yo tengo. Espera. ¿Es el tomo lo van a tirar? No, 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 no... No, 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 no. También le da pena porque... Saque la nota mano, ve, saque la otra mano, la otra. La otra, la que tiene metida ahí. Bueno. Saque la mujer. ¿Cuál? Esa baja. Puxica mía, muxa. Que de sol, muxa. Ay, qué bonito. ¿Es que le va a gustar? Demasiado. ¿Es la que le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar, ve? El tío y la día, así, soltera. Mirá. Otro comienzo. familia bueno, si le pica y quita la mano luego no, no sé qué es tranquila, ponga la mano no pica, muerde déme la mano bien hombre yo sé que le va a gustar no es nada malo no es nada malo solo es algo es algo, hombre, déme su mano vaya, si no lo pierde vaya, a la cuenta de tres se lo da a Mayasi las dos manos uno, dos dos y medio y yo le prometo que no yo tengo palabras uno, dos y tres ahí está ahí está ¡porpresa! vaya, Bricello mire ¿cuántos calculos es que hay ahí? adivine ajá, ¿cuántos más o menos? y dice ella, ¿sabes qué es? es decir, me va a picar el día ¿qué tal, Bricello? a ver si le iba a gustar ah, está llorando mira está contigo tranquila, Gricello tranquila, Gricello es una gran bendición sí, la verdad que sí ¡qué bendición! todo a su tiempo mire con mucha paciencia no sé cuánto hay aquí se ve bastante Gricello se ve que la suscriptora a la que venimos a mencionar otra vez, dos mil quinientos acá le mencioné yo que ella dijo que le iba a seguir apoyando sí entonces ella el día de ayer me envió la clave del dinero para que yo lo pudiera ir a retirar entonces la cantidad que ella envió para usted nuevamente es de siete mil setecientos trece que tal nomás las fichas aquí las tengo porque si no se iban a caer se iban a caer mil dólares ajá mil dólares sí, cabal mil dólares aquí está mil ahí está que Dios no sé cómo ella ella dije que la mencione como señora de Arizona ajá señora de Arizona la mi mamá ajá la que ella mandó aquí a ver sí ajá la que ella mandó es del apoyo con el marco los mil quinientos acá y todavía lo que ahorita sí estoy entregando ajá sí para mí es bastante lo que ella mandó va para mi terreno sé que yo no le puedo pagar esto lo que ella me envió va y gracias por la confianza que le he tenido a las chicas y yo le deseo bendiciones allá donde quiera que ella se encuentre y que Dios me la bendiga por esta ayudita porque para mí es bastante lo que ustedes están haciendo también los demás suscriptores que me están apoyando también va porque también hay otra suscriptora que sí me está apoyando y ella también que me está apoyando yo le agradezco todito los que me apoyaron aquí para mi terreno porque yo no tengo como pagarles por todito lo que ustedes han hecho porque sé que es para mis hijos para que ya no estén sufriendo como de primerito andábamos nosotros ahí posando buscando dónde ir a vivir y gracias a Dios que ahora ya tengo mi pedacito de terreno pues yo estoy muy agradecida con Dios y con ellos también Dios que se los multipliquen grandemente a usted y un fuerte abrazo en el amor de Cristo y donde quiera que se encuentre ahí está morir viera que ella me estaba platicando también le cuento el dinero yo se lo voy a dar a usted para que lo aguante ajá como usted y el otro dinero que le envió Marcos ¿quién lo tiene? el braya ajá que se lo para el aire para que ella lleve el ya ajá está bien sí bueno yo si no tengo porque me da pena tener ahí todo ese dinero si hombre si cualquier emergencia se gasta sí es cierto es mejor que esté guardado porque no me lo gasto no me lo gasto pero si hay alguna emergencia ajá esa es la cosa pues tengo que consultar primero porque no no lo agarro solo así ajá eso sí bueno Griselda mire lo que ella me estaba platicando era que el dinero más que todo es para la casa para la casa entonces porque o la otra suscriptora Saraí envió también una cantidad con el Brian que es para el pozo sí entonces ya de ahí por si todavía faltara para el pozo entonces ya se agarra un poco para terminarlo ajá pero en sí la suscriptora quiere para la casa la opinión que ella estaba dando Griselda era de que hacer la casa más para acá porque ella dice que ha visto en las casas que se graban va entonces que los tendederos los ponen enfrente de la casa ajá entonces ella tienden sus calzones ahí enfrente de la casa dice ella entonces a ella no le gustaría sí a ella le gustaría que se hiciera la casa más para acá y se dejara lo de la pila el tendedero y todo al lado atrás solo a ley tiene que llevar como una puerta a la casa al lado atrás para poder salir ajá o como un pasillo o algo así para que usted pueda o tener una puerta ajá y eso y ya la puerta para acá ya solo para sí porque si no tendría que dar la vuelta ajá ajá así dijo ella y pues sí está bonito su opinión ajá está bonito pues porque ya de ahí le quedaría el corredor ya libre solo para así que vienen a grabar y así me vienen a visitar ajá ajá pero sí no sé dónde van a llegar a hacer el pozo también pues sí sí que eso me estaba comentando también el el Brian que sí tienen que venir a medir los muchachos este para dejar medido en dónde se va a hacer la casa y en dónde se va a hacer el pozo ajá eso están hablando ahorita en la mañana para que se haga el trazo antes ajá de ver dónde hacer el pozo ya sí cuando venga el señor y hacer el pozo ya está la seña exacto para que no perjudique después sí algo que le quiera decir ahí a la suscriptora Griselda pues yo ya estoy muy agradecida con ella estoy demasiado agradecida porque sé que es una gran bendición que ella me está mandando es un gran apoyo y qué gran apoyo que me han dado yo estoy muy agradecida con ellos porque yo no tengo cómo pagarles por todito lo que ella me ha mandado y también la señor Saraí los demás suscriptores porque sí hubieron varios sí son bastantes que me apoyaron también para el terreno amor que yo llegara a tener mi pedacito de terreno de apropio sí para mis niños pues porque así ya no van a sufrir exacto para la nena y pues gracias a la suscriptora también por el apoyo que me envió a mí que Dios se lo multiplique y gracias también por el apoyo que le ha dado a Griselda porque ve que ella ahorita pues no contaba con fondos para la casa no que ella la quería hacer así de lámina a como tenía allá donde estaba viviendo enfrente de los niños ajá sí pensaba hacerla pero ya ve pues que uno nunca sabe que las personas lo van a apoyar sí porque yo sí les había comentado a las chicas que iba a levantar mi casa así como el mismo estilo que tenía allá ajá pero bueno fue la voluntad de Dios que así seiga a mi casita de blog porque así me dijo las hijitas estar ahí ajá para que estén ya mejor los niños pues como ella comentó también que mucho montarral pues y por las culebras todo ajá y tanto a la cara bueno esta fue la sorpresa de Griselda entonces nervios tenía Griselda pensé que otra cosa no se llevara la barra ajá ajá bye